¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Y bienvenidos otro día más. ¡Hola, hola a todos! Muchos looks y bueno, la idea está súper fácil de hacer. Así que si quieres seguir con este tutorial y hacer un súper, súper overall, vamos ya con el video. Vamos a cortar la parte interna y vamos a tener dos pedazos, o sea, dos botas. Y pues lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a cortar una sobre otra y si ven ese huequito que hay abajo, ese es el tiro, ese lo vamos a cortar de tal manera que quede una forma recta. O sea, que nos quede recta, que esa va a ser la parte inferior, o sea, la del dobladillo. Así como pueden ver rápidamente con las tijeras cortas. Y después de esto lo que vamos a hacer es tomar una falda de nuestra preferencia y esta nos va a servir para poder hacer la parte superior de nuestro overall. Entonces, esta nos va a ayudar a hacer como esa curvita que es característico de los overalls. Y este mismo proceso lo voy a repetir en la otra pieza. Y como acá nada se pierde, todo lo reciclamos, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la pretina del pantalón y esta la vamos a utilizar como las tirantes. Solo las recorté y luego las cuadré la medida que quisiera y listo. Esta idea está súper fácil de hacer. Y para esta segunda idea, es aún más fácil de hacer, decidí tomar un pantalón de mi hermano y lo que voy a hacer es que voy a cortar la medida que ustedes prefieran del largo deseado. Y voy a cortar esta parte que es como la entrepierna. Como pueden ver, está roto porque ya estaba viejito y yo dije, toca reciclarlo. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es que voy a como voltearlo. O sea, el modelo va a ser como volteado. No sé si me explico. Y lo que vamos a hacer es que en este caso, como este pantalón me quedaba un poco grande porque era mi hermano, voy a tomar como referencia una falda mía y la voy a cortar al contorno solo un pedazo porque el otro nos va a servir como para apuntar, mejor dicho. Y una vez ya cortado solo un costado, ¡valá! Ya tendríamos la falda. Entonces, lo que voy a hacer es coser ese pedazo, le doy la vuelta y paso una costura, ya sea a mano o en máquina. Después, vamos a hacer la parte delantera. Entonces, voy a utilizar las botas que me sobraron. Y lo que voy a hacer es cortar como un pedazo, como una costura, así como pueden observar. Y después de ya tenerlo abierto, corté un pedazo y voy a como emparejarlo de tal manera que me quede como un cuadrado. Entonces, voy a quitarle como todos esos piquitos y todos esos recortes que sobran. Y para darle un aspecto más de overall, lo que voy a hacer es hacer como una diagonal, como una línea recta, así diagonal. Y después voy a hacer como una costura en los laterales para darle un mejor acabado. Ya después de eso, voy a hacer las tiras, que las tiras las saqué de esa costurita que hay en el jean. Miren, esa que hay ahí, esa la corté y esa me va a servir como las tiras. Ya solo me queda unir la parte inferior con la superior, pasar una costura súper rápido, adelante y atrás y unir las tirantes. Están súper fáciles y súper sencillas de hacer. Y bueno, espero que les haya gustado el video, ya saben abajito que tengo mis redes sociales, espero que les haya gustado, ya lo repetí varias veces. Y ya nos vemos en el próximo y adiós.